¡Hola! Aquí tenemos la Creative Stage Air V2, una barra de sonido 2.0 compacta para colocar bajo el monitor, compatible con un amplio abanico de dispositivos. Dentro de la caja tenemos la barra de sonido, la documentación del producto, un KD de audio auxiliar de 3,5 milímetros y un cable USB-C a USB-A. Estéticamente, su diseño es muy similar al primer modelo de Creative Stage Air, con un acabado negro muy elegante y minimalista, y es tan compacta que cabe sin problemas en prácticamente bajo cualquier monitor, siempre y cuando este tenga un espacio de bajo de más de 7,5 centímetros, por lo que podrás mantener tu escritorio despejado y ordenado. Sus medidas son de 41 centímetros de ancho, por 7,5 centímetros de alto, por 9,4 centímetros de fondo, y su peso es de 1 kilo y 100 gramos. Tiene la misma longitud que el anterior modelo, solo que el nuevo es medio centímetro más alto y tiene 1,6 centímetros más de fondo y pesa casi 200 gramos más. En la parte frontal podemos ver el emblema de la marca en la parte izquierda y en la parte derecha tenemos un LED de estado. En el lateral derecho encontramos los botones, el botón de encendido o apagado, subir volumen, bajar volumen y botón Bluetooth. En cuanto a las conexiones, estamos ante una barra de sonido muy versátil, capaz de reproducir audio desde prácticamente cualquier dispositivo. Con el USB-C lo podemos conectar directamente al PC o consolas como PlayStation 5, PlayStation 4 o Nintendo Switch. Este puerto USB-C también sirve como puerto de carga, por lo que no necesitamos cables extras. También cuenta con conexión jack 3,5 milímetros y tiene la última versión de Bluetooth, la 5.3. Además viene equipada con una batería recargable de 2.200 miliamperios que ofrece una autonomía de hasta 6 horas, aunque claro, dependerá del volumen y el uso que le demos. Respecto a la calidad del sonido, cuenta con dos drivers mejorados de rango completo de 5 vatios RMS, con un pico de salida total de potencia máxima de 20 vatios y un radiador pasivo de mayor tamaño para darle más protagonismo a las frecuencias bajas. Aunque tiene la misma potencia que el anterior modelo, hay una diferencia notable en la calidad del sonido. Las frecuencias son más ricas, los bajos están más presentes y a máximo volumen brinde bastante mejor, con menos distorsión y un sonido mejor balanceado en general. Su precio ronda los 50 euros. Tienes el enlace abajo en la descripción. ¡Gracias!